Al final, tres cosas de los testimonios tan fuertes que tuvimos hoy. Una frase de Edgardo Reynoso dijo, esto no fue un accidente, un accidente es algo imprevisto. Esto es algo previsto, esto es algo previsto, primera frase, porque de ahí se desprende el segundo concepto. Esto ha sido la crónica de una tragedia anunciada. Si no hubiera pasado, ayer pasado otro día, esto es lo que está pasando, lo que sucede, cuando lo que se impone claramente es la corrupción. Por eso digo, Argentina es República de Cromañón. Y esta tragedia del día de ayer es una clara demostración de esto, que no es una frase con gancho, es una realidad que demuestra, además, que la corrupción mata. Hasta el próximo jueves, muchas gracias.